Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Ina. Osvaldo, a mí las cuentas claras y el chocolate espeso. ¿Y a qué te refieres con este refrán? A que el día de hoy vamos a hablar del cacao y el chocolate, un producto que por su sabor fue considerado alimento de los dioses. Veamos los detalles. Del 24 al 26 de abril se realizó el segundo festival artesanal del cacao y chocolate en el centro comunitario ex convento de Culhuacán. De acuerdo a distintos códices, el teobroma cacao o alimento de los dioses tuvo una importancia simbólica, social, religiosa, política y económica entre las culturas del México prehispánico. Una semilla que fue domesticada para el hombre en el territorio que ahora es México, aunque botánicamente es originaria del Amazonas, allá no se la conoció antes que los mayas en México que la convierten en un bien para el hombre. El valor que dieron los mexicas al cacao lo convirtió en bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético y poderoso artículo de intercambio. El cacao es en realidad más que un alimento, es una especia. Tiene un papel muy parecido al papel que tienen las pimientas. ¿Y por qué son especias? Bueno, le dan un sabor a los alimentos, a otros alimentos. Entonces, fue usado de esa manera por nuestros ancestros. Las dos más importantes especias al mismo rango que la pimienta, que el clavo de olor, etc., son el cacao y la vainilla. En el festival pudo apreciarse la remembranza a los dioses prehispánicos y el aprecio que guardan los mexicanos a este producto por su sabor y valor alimenticio. Los asistentes a este festival reflexionaron sobre la situación actual de la producción del cacao, así como la importancia del chocolate en la cocina tradicional de nuestro país. Investigadores, cocineros y productores se dieron cita en este recinto para compartir el sabor, textura y color del chocolate. Además, el público disfrutó de actividades recreativas, talleres y zones jarochos. Los mexicas preparaban una bebida con los granos de cacao, que molían con piedras y cocían en agua. Además, la mezclaban con miel de maguey, harina de maíz, achiote y vainilla. Cuando Cortés conoció el chocolate, lo integró a la cocina española y sustituyó el agua por leche. Y pasando a otro tema, en la dirección de estudios históricos, se revisó el quehacer del historiador en el siglo XXI. Del 13 al 15 de abril, se realizó el 13º Coloquio de Historia Contemporánea en el Presente, Fuentes, Problemas y Narrativas en la Dirección de Estudios Históricos. En la Mesa 3, denominada La Memoria y Literatura en la Historia, José Joaquín Blanco compartió con los asistentes algunas reflexiones en torno a lo que él llamó Aspectos de la Historia Literaria. Y si bien los historiadores suelen apartarse de los rumbos imaginativos, ficticios o claramente subjetivos que privan en ciertos géneros literarios, no en todos y no de cualquier manera, también han reconocido en todas las épocas el auxilio de la literatura como maestra del discurso, del relato o de la disertación. Y hablando de la labor historiográfica, vayamos a los orígenes de esta disciplina en México en el siglo XVII. Así es, Osvaldo de Ascendencia Indígena, los historiadores, Fernando de Alba, Islizóchitl y Domingo Chimalpahín, se encargaron de asentar los primeros datos del acontecer indígena y nuevo hispano de su tiempo. Aquí los detalles. Resguardado en el Museo Nacional de Antropología, el corpus documental que conforma el Códice Chimalpahín es el inicio de la historiografía mexicana impregnada de orgullo por el pasado indígena de sus autores. De Alba, Islizóchitl escribió sobre sus antepasados a Colguas basándose en sus costumbres, música, tradiciones orales y códices. Mientras que Domingo Chimalpahín abordó la mitología mesoamericana, la genealogía de las clases gobernantes prehispánicas y el devenir histórico de los pueblos del Valle de México. Este valioso documento se encuentra ahora a disposición del público y de especialistas, junto con el Códice Mendoza en la página del INAH. A propósito del Códice Mendoza, Osvaldo, cerca de 100.000 usuarios han consultado su versión digital así como la aplicación para iPad. La edición digital del Códice Mendoza se presentó en el marco de la Feria del Libro de Londres, en donde México fue el invitado de honor. Esta feria es considerada la ventana más importante al mercado del libro en lengua inglesa. Este Códice, escrito en 1542, es un documento que aborda la historia del México prehispánico y las tierras recién conquistadas. Esta publicación digital fue creada por el INAH en colaboración con la Biblioteca Bodleiana de Oxford y el King's College de Londres. La aplicación está disponible al público en español e inglés de manera gratuita a través del sitio www.codicemendoza.ina.gov.mx y en la tienda de iTunes. Es así como llegamos al final de nuestra emisión, Osvaldo. Invitamos a nuestros amigos a visitar el sitio web y las redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Y nos vemos la próxima emisión, Alejandra. Claro que sí, en tanto, pásenla bien. Gracias. Gracias. Gracias.